El gran héroe nacional El gran héroe nacional El gran héroe nacional También conocemos los desafortunados incidentes Que le llevaron al abismo más absoluto Envido a vuestra simplicidad Sois tan normales, tan vulgares Qué suerte Yo puedo volar, puedo hacer cosas inimaginables Coño, puedo salvar el peorito a las veces que me dé la gana Pero no puedo ser como vosotros ¿Y cómo es que os dedicaís a esto del documental? ¿El cine no da más pasta o qué? Yo es que soy un amante nato del realismo, tío A mí la ficción no me interesa para nada Para nada Hace el favor de salir a mi fuera A grabar lo que está pasando, coño ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!